Tengo que mirarte con desgana Y fingir que cuando paso, paso solo por pasar Voy para tres años de quererte Y esas ganas de tenerte, me las tengo que guardar Porque ocupas el espacio de una amiga Desde que pusiste a otro en mi lugar Sin embargo, los amigos no se llaman A las tres de la mañana, solo para conversar Ni se miran a los labios ni provocar Ni se pelan ni se tocar Ni se aprietan al bailar Si supieras que hasta eso tuve un retrato Y aunque trato, no te dejo de soñar Y juntos discutimos las canciones Y buscamos los rincones más oscuros en el bar Amamos las guitarras y los gatos Y en la lluvia sin zapatos Nos encanta caminar Pero ocupas el espacio de una amiga Desde que pusiste a otro en mi lugar Sin embargo, los amigos no se llaman A las tres de la mañana, solo para conversar Ni se miran a los labios ni provocan Ni se pelan ni se tocan Ni se aprietan al bailar Sin supieras que hasta eso tuve un retrato Y aunque trato, no te dejo de soñar Y para completar esta ironía Me contaste el otro día Que te ibas a abrazar conmigo No sé si notaste que mentí No lloraba de alegría Eran lágrimas de salud Los amigos ni se miran A los labios ni provocan Ni se pelean, ni se tocan Ni se aprietan a bailar Si supieras que hasta eso tuve un retrato Y aunque trato, no te dejo No te dejo de soñar